Música Milagrito de la vida, voy a llamar tu atención Me entra en tus comisuras, donde entra entero el sol Cada pecho con su angustia, cada vena un corazón Se va poniendo la noche, el señuelo es la canción El señuelo es la canción Hay morena cerrajera, destrabaste en mi el amor Me encandilaste los ojos, como el hielo en puta voz Por los techos, las paredes, se nos va escurriendo el sol Se va poniendo la noche, el señuelo es la canción Ahora que estás escuchando y que estás contra la pared Moja los pies en la fuente y déjate amanecer Y ahora que estás escuchando y que estás contra la pared Moja los pies en la fuente y déjate amanecer Ahora que estás escuchando y que estás contra la pared Moja los pies en la fuente y déjate amanecer Podría llevarme lejos del brillo de las pantallas A andar la ruta como en la sombra pronto será Y que una lluvia de carteles nos venga encima Y decidamos sobre la marcha donde virar Pueblos de noche, pueblo de día La misma esquina, la florería Y el mismo perro en cada lugar Tener el barro bajo la bota Dentro de la bota, la bota rota El agua brota sin preguntar Tuve recuerdos, me quedan pocos Lo voy jugando en trucos errantes Manos fuleras lo llevan lejos cada vez más Ay, morena zarrajera Destrabaste en mi el amor Encantilaste los ojos Como el hielo en ruta 2 Por los techos, las paredes Se nos va escurriendo el sol Nos va cayendo la noche El señuelo es la canción 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 Gracias por ver el video.